En la siguiente diapositiva se muestra la importancia de la educación en adultos y el uso de las nuevas tecnologías en esta modalidad. En la actualidad, el e-learning ha permitido el acceso a la educación en forma masiva. Por eso, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ya sea en la tutoría docente como en la transmisión del conocimiento, permite que el aprendizaje sea mucho más fluido. El trabajo con los adultos es muy interesante, ya que podemos trabajar cómodamente desde la virtualidad, teniendo en cuenta los diferentes momentos que ellos tienen para poder acceder a las clases propuestas. El rol de la escuela presencial no tiene por qué desaparecer, ya que usamos la virtualidad para la construcción del conocimiento y para que los adultos accedan de otro modo a nuestras clases en la escuela de adultos. El trabajo en red es la construcción del conocimiento en forma compartida y colaborativa. Para eso, nosotros recurrimos a la comunicación sincrónica y asincrónica, de modo de vincularlos de otro modo con el aprendizaje, en este caso, el aprendizaje en red. Así, masificamos la educación y permitimos el acceso al saber desde otro lugar, desde otro posicionamiento. Compartimos un documento a modo de reflexión acerca de las nuevas tecnologías y la educación online en estos tiempos modernos. El autor es Muñiz Vanessa y el link del documento se muestra en la diapositiva final. Musique Gracias por ver el video.